Buenas noches a todos, gracias por conectarse a esta sesión que pronto en unos cuantos minutos va a iniciar estas sesiones del Teatro Colón y la revista Arcadia. El concierto que vamos a ver a continuación es de dos figuras de primera línea de la música colombiana y hay que decirlo también latinoamericana. Les estoy hablando por un lado de Jimmy Sa y por el otro de Richie Valdés. Ambos nombres sugieren mucha historia en la salsa colombiana. Jimmy, bueno, la cantidad de éxitos que los dos han pegado sería innumerable pero solo para irme al pasado, pues voy a mencionar, ahí está mi canuita, también está esa tempestad de un amor ajeno que tanto sonó en tantas partes. Bueno, Richie estuvo con el grupo Guayacán, con el grupo Nietzsche, le tocó recoger las banderas. Una vez falleció el maestro Varela, estuvo al frente de la orquesta. Muchos éxitos también suyos con la orquesta. Y bueno, ambos desde un tiempo acá han venido con sus propios proyectos, haciendo una carrera tan exitosa como la que tuvieron en el pasado. Jimmy, buenas noches. Jimmy, Richie, también bienvenidos aquí al concierto. Mil, mil, mil gracias. Buenas noches. Primero que todo, dale gracias a Dios. Y estamos vivos, estamos vivos. Y gracias que podemos seguir haciendo nuestro arte, que es el talento que nos dio Dios y nuestra madre, nuestros padres. Y gracias de verdad a todos ustedes por tenernos en cuenta. Y aquí estoy contento de volver a nuestra tarima, a demostrar de qué somos, de pacífico colombiano. Que tenemos una bandera que siempre vamos llevando adelante y queremos siempre ponerla en el mundo. Mil y mil gracias. Bueno, realmente muy agradecido por esta oportunidad de volver a compartir nuestra música, lo que sabemos hacer. La misión que tenemos como artistas es llevar alegría a todo público que siempre está pendiente de compartir cada día. Y gracias por esta oportunidad al Teatro Colón y a todo ese gran equipo que realmente gestionó para que esto se diera. Muy contento de poder estar compartiendo tarima con mi gran amigo y gran artista como es Jimmy Sá. Y bueno, sencillamente en la tarima lo que viene es pura salsa y lo que tenemos es mucho cariño a través de la música para todos. Jimmy Richie, en circunstancias ordinarias, este mes de agosto sería un mes muy, muy festivo en Cali. Estamos terminando, pero hace unos días hubiera sido el Petronio Álvarez con todo lo que eso implica. La pandemia nos alteró a todos la vida y supongo que a ustedes, músicos que se deben al contacto con el público, se las alteró todavía más. Sin embargo, asumo que estos han sido meses de mucha actividad para ustedes en otro sentido. ¿A qué han dedicado todo este tiempo en que no han podido estar presentando conciertos, grabando, etcétera, etcétera? No, hemos estado produciendo. Hemos estado haciendo nuestra salsa, fusión, folclor, muy colombiano, que somos pacíficos. Hemos estado ahí. De hecho, viene una sorpresa con el maestro Richie Valdés, que es un talento, pero lo mejor que hay, no solamente en Colombia. Y bueno, yo creo que en estos cinco o seis meses que vamos a cumplir, para todos ustedes les digo que no podemos parar. La pandemia no nos puede ganar. Estamos vivos y con la música podemos vencer mucho. Con nuestra industria musical, vencemos. Con las composiciones, vencemos. Como instrumentista, también vencemos. Yo pienso que esta es una enseñanza de aprender, de ser real y decir que no estamos solos, que existe alguien que sí nos manda. Y de pronto no es que es un castigo, pero es para que nosotros vamos a corregir muchas cosas. Y gracias a Dios que Él nos tiene vivos. Estamos con esa fuerza de vencer, de quedarnos en casita y de escuchar los conciertos de nuestros paisanos, de la gente de nosotros. Y más la colaboración y la gratitud que tenemos del Teatro Colón, de la revista y de todos ustedes que están ahí para decirles que nosotros estamos vivos y no morimos. Que seguimos trabajando, seguimos tocando, seguimos presentándonos, así sea desde la casa, del teatro o de cualquier parte que se requiera. Créanme que estoy súper, súper contento con nuestra música, que es la música para ustedes. Bueno, creo que Jimmy ha dicho básicamente todo. Bueno, yo les digo algo, los artistas siempre tenemos esperanza, mantenemos como esa mística de que algo por dentro nos mueve a seguir muy motivados a pesar de cualquier situación. Esto no es una situación fácil para nadie. No solo a nosotros como artistas nos ha golpeado, creo que ha golpeado a todo el mundo, a cualquier persona, ha sentido, digamos, todo este tremendo batazo, creo yo, que tiene que hablarse así. Eso fue un nocao que nadie esperaba, pero manteniendo la espiritualidad, manteniendo que somos hijos de Dios, creo que eso nos fortalece mucho a seguir motivados. La familia motiva mucho a estar siempre en función de hacer lo que tenemos que hacer y en el caso de nosotros, música. En esta pandemia, digamos, lo que llaman cuarentena, yo creo que el arte siempre ha estado en cuarentena, porque los artistas realmente salimos de esa tarima, pero nosotros básicamente mantenemos más en cuarentena, nos mantenemos haciendo música, creando, y no ha pasado nada diferente en esta pandemia a eso. Por mi parte, por mi parte, he estado muy pendiente de hacer nuevas canciones, y como dice el gran Jimmy Saab, para mí uno de los mejores exponentes de la nueva generación de artistas que hay en nuestro país, tenemos pensado darle una sorpresa y ya la tenemos casi muy avanzada, y esperamos en los próximos meses darle eso a la gente que está pendiente de cosas nuevas. Yo pienso que la música tiene que convertirse y fortalecerse en ese camino para que los pueblos salgan adelante. Yo pienso que la música como cultura es una expresión dentro del arte que da fortaleza a todos los pueblos, que tenemos que, a través del gobierno, tiene que entender eso, que es la música un camino de libertad, para salir de toda la crisis que pueda haber en cualquier pueblo. Bueno, gracias a Dios aquí estamos y seguimos muy motivados a eso. No quiero arruinar la sorpresa de lo que viene, pero me gustaría que nos anticipáramos un poquitico, aunque sea, qué es lo que se va a presentar en el concierto. Es decir, supongo que habrá piezas del viejo repertorio en las orquestas, en los proyectos que ustedes estuvieron, aunque también habrá algo nuevo que no conocemos hasta el momento. Bueno, pues hay temas, lo que pasa es que con el maestro Richie, pues uno tiene que escoger... Mejor dicho, vas a cantar Tempestad de un amor ajeno, Jimmy. Hola, 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 hola. Tempestad de un amor ajeno, me roba la calma, me quita el sueño, se lo está llevando, son sentimientos, son sentimientos de mi corazón. Tempestad, Tempestad ¡Vamos Richie! ¡Richie Valdés! Sí, claro que sí todos esos éxitos que la gente se ha gozado van a vamos a tener la oportunidad de poderlos tocar tanto Jimmy con su orquesta y como con la mía también éxito en este gran concierto que en unos minutos va el público a tener la oportunidad de gozar todos los éxitos de Jimmy Sá los éxitos de Richie Valdés vamos a tenerlo ahí en una misma tarima y yo sé que la gente va a disfrutar mucho de este gran concierto Bueno pues, felicidades por esto esto es algo inédito, esperemos que en adelante sigan habiendo más conciertos de este tipo, no solo en el Teatro Colón sino en toda clase de escenarios a ustedes que están ahí esperando ya el comienzo de esta nueva aventura musical gracias una vez más por haberse conectado y pues los dejo con lo que importan estos casos los artistas y su música Buenas noches Gracias Mario Muchas gracias a todos Cuidado No, cuidado que conflicto de amor Mamá Ella de boca en boca va Richie Valdés Cuidado Muchas gracias Con los ojos cerrados Vaya que sí Mira que bonitos lo vienen Vienen bajando Rumba 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 Gracias a todo Gracias a todo el equipo del Teatro Colón a toda la gente de Semana y por esta oportunidad y bueno vamos al concierto para que la gente disfrute realmente de éxito y de buena música Vaya que sí Cuidado era lo que querías tú Alelelelelele Yalalalé Dime omo Vaya chocó África Pacífico entero de Colombia Pa'l mundo Pelíbelele A la lele A la lele A la 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 Para improvisar una rumba se necesita talento se necesita buen gusto para que sepa mejor no es tocar por tocar no es cantar por cantar con permiso mi hermano esto es la verdad yo nací para la música yo nací para cantar tengo raíces bien firmes escuche bien cámara para el mundo entero a toda la humanidad mi mensaje siempre llevo es de amor y paz por eso cantando y sonando aquí me tienes aquí yo estoy por eso cantando y sonando aquí me tienes aquí yo estoy cantando y sonando aquí estoy guara 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 chando siempre voy buscando una melodía que no sea de todos los días un tumbado diferente pa' que vacile mi gente cantando y gozando aquí estoy y con mi nena bailando siempre voy es una gran virtud la que el señor me ha dado poderle cantar al bus que fue mi sueño anhelado cantando y gozando aquí estoy con la música soñando siempre voy siempre he cantado a la vida siempre he cantado al amor hoy a mis padres me dedico porque yo soy lo que soy cantando y gozando aquí estoy metiendo manos y luchando siempre voy y aquí rendimos este sincero homenaje al señor todopoderoso por la virtud que nos dio un sencillo homenaje y siempre será y a usted público oyente porque nos dan fuerza para seguir cantando sonando y pegando vaya que sí y llegó de cara y colombia y lo Julián cantando sonando y tocando me tienes pa' que goces cantando cantando hoy hoy llorando llorando estoy mira cuando yo era muchachito a la escuela yo faltaba me gustaba más la música que lo que allá me enseñaban ahí no me doy la cosa por ropa estaba pasando entre luchas cabalgando y hoy yo canto para ti ahí no va y de pronuncia de vino tiro yza camina de vino de vino Sigue, 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 sigue Como decía Cheo, se soltaron Olé, yele, olé, yele, cantando, cantando, cantando con la alegría Oye, la rumba, mire de todos los días Típero, típero, típa, 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 y le iba a miso La rumba, oye, que mira, mira, mi guaguaco Oye, la rumba, rumba, se siente mejor Lo que voy a cantar, con todo y suena el tambor Típero, típo, 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 típo Típero, típo, 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 típo Oye, la rumba, el mire, se siente mejor Típero, típo, típo, típo Cantando con todos los barrios Te quito la tierra mía Cristo rey, censo el torico ¿Dónde está el galabía? Tí, tíre, típo Tí, típo, tí, ahí na' va ¡Gracias! Tú sabes cómo es Déjame gozar La pobre de ti me diste la vuelta La pobre de ti me diste la vuelta Yo que creía que en cuestión de mujeres Que la sabía toda y aquí me tienes Lentido a tus pies como niño inocente Engañándome y tratándome como quieres ¡Qué cosa! Pues enamoré de ti me diste la vuelta Enamoré de ti me diste la vuelta Él iba a pensar que él creería Que detrás de esa linda cara se escondería Una robótica mira a esa señora De su cuerpo hace una calculadora Por ahí anda Por ahí anda Ella que me querías y me tenías engañado Haciendo el papertito todo bien elaborado Ella que tú me amabas y me llevabas doblao Mira Mira mami Mira mami Me aderezo Las mujeres como han cambiado La vida a la noche Haciendo el papertito todo bien Y la verdad a las mujeres como han cambiado Venga mami Y la verdad a la noche 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 A esta hora, las mujeres como han cambiado A esta hora, las mujeres como han cambiado A esta hora, las mujeres como han cambiado A esta hora, las mujeres comoan A esta hora, las mujeres como han cambiado 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 Como pantera, me quieres robar la presa No me interesa que te guste lo que a mí me gusta Tú te he cuidado, mucho cuidado Amigo de qué? Si cuando llega ella te transforma Con saludarla ya no te conformas Es que tú quieres apartarla de mí Amigo de qué? Sé que no entiendes que ella está conmigo Que soy su vida y que soy su abrigo Y nada puede separarla de mí Búscate a otra Que bien bonita sea y por todas partes No tengo culpa de que a ti te falte Lo que me sobra para hacer sentir Civilizado Civilizado En tu estatus yo no quiero problemas Civilizado Pero si sigue corteando a mi nena Yo no respondo Amigo de qué? Búscate a otra No tengo la culpa Que hay bonita Que hay bonita por todas partes No tengo culpa que a ti te falte Lo que me sobra para hacer sentir Civilizado En tu estatus yo no quiero problemas Pero si sigue corteando a mi nena Yo no respondo Amigo de qué? A la ley No tengo la culpa No seas envidioso Que al final de todo tú sufres Por lo que yo no son tan pozo Como bandera Me querés robar la presa Apartarla de mi corazón Esa pasión que me interesa No tengo la culpa Mira eh No seas envidioso Que al final de todo tú sufres Por lo que yo no son tan pozo Te brindé mi amistad Te brindé mi confianza Y te quisiste pasarte listo Pero que va Respeta a mi muchacha Busca ya otra vez A otra Que pa' lo No tengo la culpa No tengo la culpa Que seas envidioso Y al final de todo tú sufres Por lo que yo no sé qué por ser Pero, 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 pero entiende Una vez por todas, ya ni la saludes No desexcusas, no seas hipócrita Permíteme amistad Y de eso no dudes Ahí la va ¡Mira! ¡Mira! FACILIDAD Que sin dificultad La vida me ha enseñado a gozar Oye, tienes vida y gosa sabrosa FACILIDAD Y mira cómo goza DIFICULTAD Oye, me gusta Tu tumbado que tienes Cuando bailas la salta sabrosa FACILIDAD Y mira que la goza DIFICULTAD Pa' que vacile, pa' que vos se miran Oye, así es que Facilidad Como dice mi coro Dificulta Que la rumba ahora suena Para todo el mundo En corrichibaldi Facilidad Pa' que vos se Dificulta Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú tienes, tú tienes, tú tienes Tú que tienes la culpa Facilidad Y mira que te asusta Dificulta Pero que vamos pa' el bambú Pero que vamos a gustar La rumba como es la cosa Digo, padre Que esto no se acaba Apenas comienza 9966666699 Esta es la salsa, mira que a ti te gusta Oye, que a ti te conviene 99666699 Oye, vense por ahí, vense por allá Que a la gente esto es que le entretiene 9966666699 Tú, tú, tú te gusta Yo sé que te gusta mi rumba Oye, eso a ti te conviene 99666699 Oye, tú, 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 tú Tienes, tú, tú, tú Que tienes La culpa Y vamos para abajo Otra vez Mira como dice ¡Ay, nama! ¡Pal mundo! ¡Ay, ya! Facilidad, dificultad Esta es la salsa que yo te traigo Oye, pa' que tú puedas bailar Facilidad, dificultad Tú tienes la culpa de todos tus males Óyelo bien, camarada Vaya que sí, sabroso Seguimos aquí en este gran concierto En esta ocasión tenemos una invitada Muy especial también Como fue Isabel De Francia Ahora tenemos a Mónica Castro De Colombia Que nos va a acompañar aquí en esta canción también En su vibráfono Esto dice Que nos va a acompañar aquí en esta canción Que nos va a acompañar aquí en esta canción Apuesta con fe Con los ojos cerrados Que no vas a perder Apuesta a ganar Apuesta a todo y sin temor Este es el juego final Apuesta y verás Te va a acompañar aquí en esta canción Te vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Que te escribe poemas Y que te sueña a su lado Te vas a ganar un corazón Que solo por ti inspira Que quiere sentirse tuyo Que quiere sentirte mía 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 Solo mía Apuesta no más Sin reproches y sin condiciones Déjate guiar Apuesta a sentir Lo hermoso y grande que es el amor Apuesta por mí Apuesta y verás Te vas a ganar un corazón Que está de ti enamorado Y que lo daría todo Por anidar en tus brazos Te vas a ganar un corazón Que solo por ti suspira Apuesta por mí Y ganarás mi vida Apuesta por mí Que voy a hacerte feliz Apuesta y verás Cada minuto, cada instante Apuesta por mí Juegalo todo sin reservar Apuesta y verás No prolongue más se te espera Apuesta por mí Tengo el premio mayor Apuesta y verás Te enamorado de tu corazón Apuesta por mí Dime que sí Apuesta y verás Y dame vida Apuesta por mí Esto no es una aventura Apuesta y verás No es algo pasajero Apuesta por mí Esto es el amor más grande Apuesta y verás Para el que soñe todo el tiempo Dime Edi A ir a más Vaya que sí Vaya morida Mónica Gastro Apuesta por mí Sigue, 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 sigue Apuesta y verás Apuesta por mí Apuesta ya Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta por mí Apuesta ya Apuesta por mí Apuesta y verás Apuesta y verás Apuesta por mí Y soy tu número de la suerte El que tiene la te gana No te vas a arrepentir No vas a tener de que quejarte Es que no llegas y es lo que no arriesga No tengas miedo, apuesta, apuesta Fíjate en mí que te estoy queriendo Que por tu amor me estoy muriendo Vaya que sí Ahí nada más ¡Vive! ¡Vive! ¡Ley, le, le, la, 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 la Y el coro, 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 coro Cuenta por mí La señora Cuenta por mí Cuenta ya ¡Dame moña! Ahí Mira como suena Vení, vení, vení Y no me pare Que no lo pare Que no lo pare Yo soy muy feliz Toco el tambor Para sentirme muy cerca de Dios Para reír y nunca más llorar Para cantarle a todo el mundo Musica, musica Tú quieres reír Quieres bailar Venga acá y toca mi tambor Para que sienta lo que siento yo Para que bailes Como bailo yo Tú y yo Vamos a reír Vamos a cantar Venga acá y toca mi tambor Para que sienta lo que siento yo Para que bailes Como bailo yo Mermesa Mermesa Chelo Ey Si yo toco mi tambor Es porque tú lo quieres Si yo toco mi tambor Es porque tú lo quieres Y misa Otra de las maravillas De las que creó el Señor Dos remis pasan así Así yo toco mi tambor Si yo toco mi tambor Es porque tú lo quieres Yo soy la rumba Si yo toco mi tambor Es porque tú lo quieres Sí Francis Y esto era lo que querías Tú Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor De verdadera nochito Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor Seguiremos tocando ese tambor Quinchala Seguiremos tocando ese tambor Quinchala Seguiremos tocando ese tambor Estoy haciendo música con mi tambor Seguiremos tocando ese tambor Tócalo, baila como bailo yo Seguiremos tocando ese tambor Inchala Seguiremos tocando ese tambor Inchala ¡Nari! ¡Fa mi gente del distrito! ¡Este es mi gueto! ¡Este es mi gueto! ¡Gracias Colombia y el pacifico para el mundo! ¡Givisa! ¡Ay mi bebé! No más problemas La situación es muy tensa No nos cruzamos palabra Cada quien tiene su razón Sin escuchar la otra opinión Reconozcamos nuestras fallas Es hora ya de aceptarla Es tiempo para empezar Aprender a perdonar El tiempo que hemos vivido No podrá quedar en vano No podemos olvidar Que ante todos nos amamos Donde que sea el problema No separemos nuestras vidas Y por más duro que sea Hay que encontrar la salida Mi amor Donde que sea el problema Tenemos que afrontarlos Con amar y con paciencia Podemos alucinarlo Con un poquito Con un poquito de ti Con un poquito de ti Son dos años Es tiempo para el sueño Y por ahí No me des Tiene problemas y tenemos que afrontarlos Con amar y con paciencia podemos solucionarlo Hay oído Y esto era lo que querías Un momento de amor Pero con paciencia podemos solucionarlo Que no se acabe esta relación Que no termine porque hay amor Un momento de amor Mamacita no me dejes Con paciencia podemos solucionarlo Y por qué querías mirar Si tú bien sabes Que nadie te podrá soportar como Jimmy Sanz Nadie te podrá soportar como yo Jimmy Sanz Mamazota Reggaete Mamazota mi amor Empiéndeme corazón El tiempo vivido no podrá Te daré mano Es tiempo ya de empezar Es tiempo para perdonar Y no, 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 no No, 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 no No separemos nuestras vidas Tenemos que encontrar una salida Ay, yo soy tú negro Dime si no El amor no puede terminar así Por eso Dios hizo al hombre y a la mujer Hay un conflicto Hay un conflicto de amor Entiéndeme corazón El tiempo vivido no podrá quedar en vano El tiempo vivido no es el tiempo que está perdido Entiéndeme corazón Mami linda El tiempo vivido no podrá quedar en vano Mujer preciosa, mujer hermosa Yo quiero casarme de nuevo contigo Entiéndeme corazón Soy tu amigo El tiempo vivido no podrá quedar en vano Soy tu novio, soy tu esposo Y soy feliz contigo Entiéndeme corazón Así te quiero yo El tiempo vivido no podrá quedar en vano Vuelve por favor Vuelve, vuelve Vuelve Que aquí estoy yo Entiéndeme corazón No me dejes El tiempo vivido no podrá quedar en vano Te quiero mucho Te doy besito Y rezo por ti mi amor Entiéndeme corazón Así te quiero yo El tiempo vivido no podrá quedar en vano No separemos nuestras vidas Tenemos que encontrar una salida Ay, yo soy tu negro Dime si no Será Chiquiza Esa maripa de chontas dura Del pacífico para el mundo Le canta a esa mujer divina A la madre A la mamá A mi mamita Gracias Dios Por esta obra de arte Para ese ser tan maravilloso y divino Mi amor Mamá Mamá Ay, vamos a cantarle A la mujer A la mujer Que nos dio la vida Gracias a Dios Luchando por vivir Ella quiere ser feliz Luchando por su familia Seguirán Dando la vida Porque siempre nos ha amado Y ella notó La bendición Porque su amor es puro Y no hay comparación No, no Mi mamá Mi mamá Como la quiero Mujer divina Como la adoro Mujer divina Como la adoro Mujer divina Mujer divina Te amo mamá Mujer divina Y tu hijo Mujer divina Cuando éramos niños Siempre, siempre Ella estaba ahí Que mi madre no se vaya nunca Se lo pido a Dios No me abandones Mi mamá Mi mamá Como la quiero Mujer divina Como la adoro Ay, mamá Ella es mi mamá Como la quiero Mujer divina Como la adoro Solo le pido a mi Dios Que le dé más vida Y la proteja Para poder decirle Madrecita linda Como te quiero mi amor Mi mamá Mi mamá Cuanto te amo Mujer divina Como te adoro Ay, mamá Mamá Ella es mi mamá Como la quiero Mujer divina Como la adoro Francis Y Tarric Como hermanitos Tullia Gracias mi vieja Mamá solamente hay una Cuídala Amala Mamá solamente hay una Como la cuido yo, cuídala tú también Mamá, solamente hay una Ayoy, me guardó en su vientre, ay, para que yo viviera Mamá, solamente hay una La que me dio su calor cuando tenía frío Mamá, solamente hay una Ayoy, ayoy, y aunque esté lejos de ti, siempre te llevo en mí Mamá, solamente hay una Mi madrecita me cuida, canto a mi mamá Mamá, solamente hay una Chelo, como te extraño, hermanita Mamá, solamente hay una Para las madres, con mucho cariño, de parte de Jimmy Sá y el Pacífico Colombiano Hola, 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 hola Hola, hola, hola Uy Tempestad de un amor ajero Me roba la calma, me quita el sueño Se lo está llevando Son sentimientos, son sentimientos de mi corazón Tempestad, tempestad de un amor Dale duro Dale feliz Que se boscó, que se boscó Como dice Riche Valdés Cuidado Me tempestad De un amor ajeno Me roba la calma Me quita el sueño Te empestad un amor ajeno No me lo quites como digo Cho, 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 cho Tempestad, tempestad De un amor Yo, 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 yo El pescado, un amor ajeno, me está robando a mí la calma Lo mío, ahí se lo está llevando todo El pescado, un amor ajeno, me está robando a mí la calma Ella dijo que me quería, ay pero todo era mentira, tuve pa'udas El pescado, un amor ajeno, me está robando a mí la calma Sí, sí, de esa manera no se juegan con el chimiza Y eso conmigo no va El pescado, un amor ajeno, me está robando a mí la calma El pescado, no, 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 no Ay, me va matando Eva, de misa, pacífico ¡Gracias! 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 Mi gente, del pacífico para el mundo Lo dice Richie Valdés Cuidado, cuidado Tato, Tato Y Jimmy está Me está robando a mí la calma Carlos Zapata, pinta Y Jimmy está Y Jimmy está Colombia, Colombia Del pacífico para el mundo Y Jimmy está Y Jimmy está Joderita Jagenita, salúdame a Tarrial y Garcés, oh, Benaventura, Choco, Tumaco. Se está robando a mí la calma, ay, oí, oí, lo, 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 lo. Se está robando a mí la calma, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, mi amor. Se está robando a mí la calma, desventando un amor ajeno, se está robando a mí la calma. Saque la tempestad de Jimmy Sao. Sí, es que eso no, eso no fue así, que sucedió. Todo, todo ya pasó, eso terminó, nadie me creyó. Olé, 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 escucha lo que digo. Oh, mamá, усú, soy, mamá. Oh, le, olé, olé. Este es mi lamento, este es mi lamento. Y es que eso no, eso no fue así Lo que sucedió, todo, todo ya pasó Eso terminó, nadie me creyó Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Sansón, fusión, folclor Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Disfruta la vida porque lo que Dios da nadie te lo podrá quitar Ay, ay, ay Oye mi familia, mis hijos, mi madre Y eso es lo que querías tú Yo lo lobo Saban pa Ole le Saban pa Ole le le Saban pa Ole, 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 ole le Saban pa Eh, eh, eh En las dongas De Cerrito Valle Johncito López De Colombia para el mundo ¡Qué rico! Dale, dale Colombia Dale, Johncito Dale, dale, dale a la conga Dale a la conga Conga, conga Y en el timbal De Santander de Quilichado Esteban Zapata Santander Dale, 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 dale a la conga Una invitación especial ahí a Richie Valdez Por favor Venga maestro, venga Venga Maestro, venga Tapa el timbal Uno de los grandes chocuanos colombianos del Pacífico Invitación especial para Richie Valdez Percusionista Percusionista, arreglista Arreglista, bajista, cantante, compositor, productor, Richie Valdez El maestro, Richie Valdez En el timbal Todos los bandes son buenos Todos Chocuano 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 Vaya Richie Cuidado El maestro Richie Valdés Vaya A que le oye Y es optimizar la banda, la banda que tiene sabor, la banda que tiene usura Oye, ¿por qué me dejan tan solo? Oye, qué rico, cómo suenan los tambores Oye, la rumba, la rumba es optimizar Vete, la rumba, señores, a la que vos seguís gente Oye, que viene del Pacífico, Pacífico es uno solo Con uno y marimba 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 Pacífico Con oro y marimba Y tú, lo que querías tú Y tú, lo que querías tú Ya me toco mis cuentas Buscando mis amistad No te metas con ti Y que lo que traigo a mi tumba Sabanapa 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 Caderita Sabanapa ¡Gracias! 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 Y Carlos Zapata ¡Se encontraron estas dos fieras! ¡Gracias! ¡Y Jimmy Sá! Sí, es que eso no, eso no fue así Eso no se dio, ahora todo ya pasó ¡A mí me creyó! ¡Gracias mi gente! ¡Jimmy Sá! ¡Eso era lo que querías tú! ¡Gracias! ¡Gracias!